¿Qué es el deporte de las ruedas? Y los padres puedan mirar las carreras que hay algo interesante que se complementaría una cosa con la otra, ¿no? ¿A partir de qué hora arrancan? Arrancamos el domingo, como siempre, a las 8 ya se abre el autódromo, empiezan a llegar todos los autos, los equipos. Y bueno, a partir de la 1 a la tarde, 12.30, 1 a la tarde, ya arrancamos con las clasificaciones, la serie, con 3 categorías. Volvemos con la multimarca que la carrera pasada no pudo estar, no salió, pero bueno, ya para esta están. O sea que vamos a tener muchas carreras, porque tenemos 3 categorías, o sea que si estamos hablando de 3 categorías, tenemos 9 carreras, más las clasificaciones. Así que bueno, este fin de semana va a ser algo distinto, por lo que le digo por el tema de la previa al Día del Niño. Y vamos a tratar de tener un espectáculo, como siempre, que vienen muchos equipos de afuera. Algo importante, esta fecha se llama, se nombra a Julio Alonso, padre, quien fue fundador, dirigente de la Asociación de Volantes. Así que es muy importante lo que decís, vienen muchos equipos también, que eso también eleva lo que es la competición. Porque eso es lo que tenemos que siempre aclarar, ¿no? Ojo, que están los equipos de Tacuarembó, que son muy buenos y fuertes. Pero lo bueno es que viene gente de todo el país, que eso le da otro carácter y otra infraestructura también, porque vienen equipos ya armados, a veces con Motorhome, mucho más gente. Y bueno, eso le caracteriza a que el fin de semana sea distinto y sea del nivel alto, ¿no? Donde vienen, como te digo, equipos, vienen a una cosa importante que no es solo uruguayos, sino que vienen brasileros, ¿no? El equipo brasilero viene con dos autos que ya vino en la carrera pasada, o sea que estas también están acá. Y bueno, eso quiere decir que trae un atractivo para el turismo, para todo lo que mueve la ciudad, ¿no? Así que vamos a repasar la invitación. ¿6 de agosto, a partir de qué hora, ahí en el Parque Valle? 6 de agosto, a partir de las 12 del mediodía, la entrada igualita que siempre, 200 pesos para todo público. Pero el sábado lo importante es que la gente vaya el sábado a mirar los entrenamientos, que ya los equipos van a estar ahí. O sea que ya calentamos los motores del sábado y el domingo sí tenemos la cuarta fecha faltando ya nada más que dos. Y ya el campeonato se afirma a este festival que se está haciendo fecha a fecha, o sea que nos van a faltar después nada más que dos fechas más. Ya la cuarta va a dejar un final del campeonato apuntando y quedando en rojo sin duda los números de cada piloto, ¿no? Y que vaya toda la familia porque es ideal para todos este fin de semana. Es ideal para todos, el Parque Valle que es un lugar hermoso para hacer lazadito, la parte de parque que tiene hermosa contra el río. Y lo que te vuelvo a destacar, que vamos a tener, si Dios quiere el tema de los castillos, cama elástica para que los niños se diviertan también y los padres puedan mirar las carreras.